Distancia entre dos puntos. Entonces, primero vamos colocando la D de distancia, ahora valor absoluto, y ahora los números dentro. Cualquiera primero, por ejemplo, primero menos 8. Ahora el menos que siempre debe estar y ahora el otro número, el 7, así. Ahora, menos 8, menos 7. Como vemos por acá, cuando son números con signos iguales, se suman los números y se coloca el mismo signo. Acá entonces también, 8 más 7, 15, y colocas el signo que ambos tenían. Lo que hace el valor absoluto es convertir en positivo todo lo que esté dentro. O sea, se convierte en 15 positivo y respuesta.